Preguntamos en la calle por el uso del teléfono móvil al volante. No, nunca. No, nunca. Pero a pesar de estas respuestas, esta imagen es más habitual de lo que parece. Hacer este gesto, coger el móvil mientras vamos conduciendo, es peligroso y además está prohibido. Pero a pesar del riesgo, la mitad de los navarros admite utilizar el teléfono mientras va al volante. En la comunidad foral estamos tres puntos por encima de la media nacional. Ya, ya lo sé. Y yo cuando paso veo a gente con el teléfono en la mano. Es que en un segundo la vida se te va en un momento. Además, esa llamada puede esperar, ¿no? Pero hacen mal y tienen que cambiar la mentalidad también y cambiar los actos. Y que sea penal, por eso hay que también dejar de hacerlo. Llamar o mandar mensajes al volante no es la única imprudencia que cometen los navarros. 10.500 admiten haberse sacado selfies conduciendo. Me parece una invitación para tener un accidente, sinceramente. Pues un peligro, sobre todo para los demás. Mira, al final cada uno que haga lo que quiera consigo mismo, pero el problema son los demás. Al año se producen 8.000 siniestros por un uso indebido del teléfono. En un segundo, en un segundo se te va el coche. Es ya una de las causas más habituales de los accidentes de tráfico. Un problema en alza que los cuerpos y fuerzas de seguridad pretenden atajar con sanciones y controles específicos. Porque la prioridad es reducir el número de víctimas al volante.